Así es, como lo estás viendo en el título, Riot ya ha aclarado la polémica sobre quién ganaría entre Mordekaiser y Viego, así también nos han dado muchísima más información que se desconocía sobre el rey arruinado y todo el contexto con el que viene, así que por qué no, veamos qué nos dijo Riot Carnival en el último Preguntas y Respuestas de Viego. Preguntas de Viego Pero quedaron muchísimas dudas, así que empecemos con estas 17 cosas que no sabías sobre Viego. Por información extra, sabíamos que el reino de Viego se llamaba Camabor, pero ahora ya nos dieron el nombre de la capital de este lugar, que se llama Alobedra, que es donde vivía el rey. La espada de Viego era un arma real, pasada de generación a generación entre los monarcas de Camabor. Esta absorbía las almas de los reyes para traerlos de vuelta si eran heridos. Cuando Viego revivió a Isolde y ésta lo apuñaló con su propia espada, la magia del alma interactuó con las aguas y con Isolde. Esto se acumuló con un bucle de regeneración contra su herida, que finalmente se sobrecargó y condujo a la ruina como la conocemos en todas las Islas de la Sombra y esa es la explicación del por qué se ocasionaron todos los espectros. La espada en la tienda, o la que vemos, así como la que tiene Ezreal, de réplica en su habitación, es como se veía el arma. Viego guarda el recuerdo de esa espada tal y como la visualiza y la crea espectralmente. Viego y Kalista fueron amigos. ¿Qué? ¿No que Kalista era su sobrina? Puede que esto aún sea canon, pero Riot Kahneman literal mencionó que eran amigos. Y eso para mí ya no me gustó nada, me gustaría que siga siendo la sobrina del rey. Se nos cuenta que nadie quería a Viego, solo Kalista creía en él, ellos tenían la misma edad. Con el tiempo, los rasgos negativos de Viego empeoraron cuando llegó al trono, lo que causó que su relación con Kalista se fuera separando poco a poco. Thresh no es leal a Viego, de hecho, no es leal a nadie más que al mismo. El aspecto de Viego luego de la ruina hace una visión distorsionada de cómo él se veía a él mismo y su personalidad, ya que él era moreno en los tiempos de vida y no hará como lo vemos todo pálido ahora. Shaco no es la marioneta de Viego, Carnival respondió sobre el lore de Shaco, diciendo que necesita su actualización de narrativa especialmente, pero la última vez que escuchó hablar de Shaco con el equipo de narrativa, Shaco, era de las Islas de la Sombra. Carnival respondió que Viego no tendrá frases con los próximos campeones relacionados. La forma de armadura de Viego se planeó tarde en el desarrollo, por lo que por cuestiones de gameplay se configuró a una habilidad. La magia de Viego se basa en destruir la vida, mientras que al de Mordekaiser es una magia de muerte. La niebla negra es parasitaria. Mordekaiser utiliza un tipo específico de negromancia ligado al Midnight Ragnum. La magia de Viego es algo que ni siquiera Viego mismo entiende y está profundamente ligada a Elia. Sobre cómo interactúa la niebla negra con Mordekaiser, Riot Carnival nos contestó. Mordekaiser controla a los muertos mientras que Viego controla la niebla. Mordekaiser sigue preparándose. Si Mordekaiser se enfrentara a Viego, probablemente lo pisotearía. Mordekaiser podría beneficiarse de la niebla negra de Viego. Así que sí, públicamente se ha dicho, y yo lo acepto, Mordekaiser sí le ganaría a Viego. Y mi análisis, que aunque tenía sentido con la información que sabíamos, Riot lo ha agarrado y lo ha pisoteado. Entonces mi análisis estuvo muy mal. Y se entiende al fin y al cabo que mis versos no tienen la verdad absoluta. Por su parte, ahí está la confirmación de que Mordek sí está muy open en el ore. Riot Carnival se alegra de que la gente le diga que vino a Viego. También explica por qué Viego estuvo dormido por mil años. Nos dice que Viego estaba en la verdadera muerte, en un espacio estilo limbo. En recuerdos reprimidos traumáticos en torno a la ruina. Puede que en el fondo sepa lo que pasó, pero no tiene conocimiento de los últimos mil años. Se nos aclara que veremos a Camabor, el reino del rey arruinado, de alguna u otra forma. Carnival también nos dijo que si los dioses son imponentes ante Viego. Y este nos dice que cuando miras al rango de dioses, tienes que empezar por los aspectos, luego los semidioses, luego los dioses celestiales, y luego hay cosas como Aurelion Sol que simplemente hacen volar planetas. En este momento Viego está construyendo un poder base. Si empieza a hacer movimientos, quién sabe lo que pasará. Carnival dio a entender que Yorick muy probablemente tendrá participación en el lore de este año. Así también se aclaró de que los seres del vacío no les afecta la niebla negra debido a que el vacío es un borrador de magia, por lo que los seres del vacío empezarían a alimentarse los espectros al instante. Cuanto más viejo esté un ser del vacío, más consume. Y bueno, esto fue de las cosas que se nos revelaron en este Preguntas y Respuestas que le hicieron a Riot Carnival, uno de los encargados del lore. Y la verdad es que me encantó, me encantó saber cómo se llama ahora la capital, se llama Al Obedra, la capital donde vivía el rey. Me encanta saber ahora esto de que Mordekaiser sí le ganaría, y no solo le ganaría, eh. Dice que sí lo pisotearía, ya que Morde controla a todo lo muerto. Gente, está muy open el lore ese Mordekaiser. Así también me dio gusto saber que ya se ha hablado algo de Shaco, que está en las Islas de la Sombra, y que Yorick va a tener participación en la narrativa de este año. Dime, de todos estos puntos, qué te ha gustado, qué no te ha gustado. Déjamelo todo en los comentarios y nos vemos. Hasta el próximo video.